Las reacciones del Consejo de Pasto no se hicieron esperar ante las denuncias de la Contraloría Municipal sobre los posibles casos de corrupción al interior de la Secretaría de Planeación y Hacienda del municipio de Pasto. Manifestamos al señor alcalde la preocupación por ver cómo se venían liquidando unos impuestos a la construcción que los constructores deben pagar y que en la liquidación, por un ejemplo, si un constructor tenía que pagar 300 millones de pesos por los derechos que tiene que al hacer la construcción otorgarle al municipio, se estaban imprimiendo y facturando recibos por 15 mil pesos. El concejal Erick Velasco solicitó no solamente revisar el proceso de entrega de licencias de construcción, sino también los procesos de adjudicación de matrículas en servicios públicos como agua potable y energía eléctrica. Incluso desde el mismo plan de ordenamiento territorial que dejó la administración pasada con muchos vacíos, hoy encontramos sin lugar a dudas una herencia de ese plan de ordenamiento que fue demandado por trámites también, por no haber consensuado con las comunidades y por graves, digamos, lagunas que queda y que el perjuicio es para la ciudadanía. Nuestro compromiso entonces de que en estas sesiones ordinarias vamos a hacer un control político sobre estas denuncias que están llegando en la Secretaría de Planeación y desde luego que vinculan también a curadurías en el tema del desarrollo humano del municipio. Por su parte, la concejala Lucía del Socorro Basante reconoció el esfuerzo de la actual administración en solventar investigaciones sobre posibles casos de corrupción en las Secretarías de Hacienda, Planeación y Tránsito Municipal. Daña mucho generalizar que todos los servidores públicos son corruptos, eso es bastante complicado, de manera que para evitar eso y para estar dentro de ese marco infinito de los derechos humanos, las autoridades están hechas para eso, para investigar, para decidir y sancionar a los culpables y a las culpables. Los últimos días el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, ha solicitado a su equipo de trabajo colaboración absoluta con el ente investigador y con los entes de control para determinar la responsabilidad de los funcionarios vinculados a las denuncias llegadas desde la ciudadanía.